Cuando bailas así, me pones mal a mí Cuando bailas así, no me cabe duda Que tú, que estás bien dura Dale mami, mueve tu cintura Tu movimiento es hermoso, un poco escandaloso De tan solo verte, me tengo orgulloso Ven mamacita, me come un trozo Ven mamacita, que soy yo Que tienes tu hombre, y que a él le respondes Acércate bandida, que amore Tú vendrías siendo una de sus pantallas Vete conmigo nena y olvídate de esta rata Este carelata no merece tu cariño No se agende, no se llame y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor